Hola, bienvenidos al canal de Comic Dominicano. Esta es la agrupación franco-italiana o italo-francesa, como prefieran decirlo, Magazine Soissante. Fue fundada por los músicos Jean-Luc Drion y Paolo Damanti. Este es su primer álbum oficial, Sixties Slows. Es un medley el cual abarca, como dice la etiqueta, 24 slows de los años 60's como nunca antes los habías escuchado. Quienes figuran aquí son los cantantes originales, los hermanos Yves, Mark y Daniel Del Valle. Esencialmente es un trabajo nostálgico, el cual recoge algunas de las canciones favoritas de la década, la cual se conoce como Los 60's. Esta década se caracterizó por la contracultura y la revolución. Consistió en romper las normas tradicionales en el vestir, el consumo de alcohol, drogas, el sexo y el rock. Fue una década convulsionada, cambios políticos, la lucha por los derechos humanos. El mundo se dividió en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista. En los países iberoamericanos, casi todos se alinearon al bloque capitalista y se caracterizaron por tener gobiernos señalados como dictaduras. Se le suma el surgimiento de Cuba como nación comunista justo en el patio de Estados Unidos. Una década que abarcó eventos de todo tipo, la invención de la píldora anticonceptiva, las muertes de Martin Luther King y John F. Kennedy. La llegada del hombre a la luna junto con los legendarios festivales musicales de Monterrey y Woodstock. Si eres muy joven, hazte pensar que tus padres no te entienden. Pero debes saber que existió una década en donde el choque generacional fue mucho más fuerte del que te podrías imaginar. Esos son los sesentas. Es que pasamos de esto a esto. Si te crees muy malón y rebelde porque te pintaste el cabello, te pusiste un tatuaje ridículo, el cual ni idea tienes qué significa. Te fumaste un porro escondido o te disfraza de un Eddie Monster o te pones esas gafas. En los sesentas, francamente, como rebelde te has de creer Superman, aunque con las gafas tal te pareces a Clark Kent. Pero si te comparas con los sesentas, ni le llegas a Clark Kent. Con trabajos a lo sumo solo eres un Jimmy Olsen. Y sí, existen otras formas verdaderas de ser un rebelde. En los sesentas, no todo era estridente o escandaloso. Hubo expresiones más suaves y tranquilas. Precisamente es lo que esta propuesta nos trae. Vamos a escuchar lo bonito de los años sesentas. Es Magazine Suessant con la parte 1 de Sixties Slows. ¡Gracias! 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 That tears me apart Oh, many, many, many nights go by I sit alone at home and I cry Oh, but you, what can I do? Can't help myself Cause, baby, it's you Baby, it's you Dream, 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 dream Dream, dream, dream when I want you In my arms when I want you And all your charms whenever I want you All I have to do is dream Dream, dream, dream when I feel blue In the night and I need you To hold me tight whenever I want you All I have to do is dream Trains and boats and planes are passing by They mean a trip to Paris or Rome For someone else but not for me The trains and the boats and planes To queue away, away from me We were so in love and high above We are a start to wish upon wish And dreams come true But not for me The trains and the boats and planes To queue away, away from me Feel I'm going back to Massachusetts Something telling me I must go home And the lights all went down In Massachusetts Who says the day I met A standing on a road And try to hitch a ride To San Francisco Don't do the things I want to do And the lights all went down In Massachusetts That brought me back To see my way with you Goodbye Goodbye My love Goodbye My love Goodbye 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 My love Goodbye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!